Rinde protesta Fernando Valenzuela Pernas como fiscal general de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 15 de diciembre del 2014. Ante el Pleno del Congreso del Estado, Fernando Valenzuela Pernas rindió protesta de ley como fiscal general del Estado de Tabasco, por un periodo de nueve años. Como una de las primeras acciones, Valenzuela Pernas anunció la creación de la Agencia Especializada de Atención al Migrante, la cual se ubicará en el municipio de Tenosique. En entrevista después de haber rendido protesta ante los diputados de la 61ª Legislatura, Valenzuela Pernas dijo que al transformarse esa procuraduría a fiscalía, representa una ventaja enorme ya que se cuenta ahora con autonomía en la parte funcional y presupuestal. Enfatizó que la nueva fiscalía tendrá que someterse a una rendición de cuentas anual ante el Congreso e informar también al Ejecutivo del Estado, de acuerdo a los términos de la ley orgánica de esta institución. Enfatizó que independiente de lo anterior, la nueva fiscalía tendrá una auditoría permanente en virtud de los recursos federales que manejará, e incluso precisó que existe dentro de las instalaciones de la institución, un cubículo especial de la Auditoria Superior de la Federación. Valenzuela Pernas señaló que la fiscalía anunciará, en su momento, el replanteamiento que se está haciendo en el modelo de investigación, toda vez que es una oportunidad histórica el hacer un rediseño en la institución, mismo que lleva a cabo personal especializado. Dijo también que no se borrarán de golpe todas las acciones que se venían trabajando como procuraduría, sino al contrario, lo anterior permitirá tener una dinámica mucho más ágil de la institución. Por otra parte se refirió a que como parte del replanteamiento de la investigación criminal en la nueva fiscalía, se creó la figura de policías acreditables, los cuales suman 121 elementos, mismos que presentaron doble examen de confianza por lo cual ya están acreditados por C3. Agregó que los policías acreditables operarán en las agencias del sistema de justicia acusatorio y en la capital del estado, ya que por el momento se trabajará propiamente con los dos sistemas, el tradicional y el nuevo. Cuestionado sobre la selección de los nuevos ministerios públicos, dijo que se firmó un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En principio las plazas de nueva creación han sido con exámenes de oposición, que fue con un convenio suscrito con las investigaciones jurídicas de la UNAM, un examen que se hizo al interior de la, una convocatoria al interior de la procuraduría y en cuanto a la capacitación ha sido intensa del personal.